Lectura del Libro de la Sabiduría Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de su propio ser, pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los de su partido pasarán por ella. En cambio, la vida de los justos está en manos de Dios, y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraban su tránsito como una desgracia, y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos. Recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol. Los recibió como sacrificio del holocausto. A la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado, porque quiere a sus devotos. Se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Bendigo al Señor en todo momento. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Bendigo al Señor en todo momento. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. Bendigo al Señor en todo momento. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor. Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida, ven y ponte a la mesa? No, me diráis. Preparadme de cenar. Cíñete. Sírveme mientras como y bebo. Y después comerás y beberás tú. Tenéis que estar agradecidos al criado, porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decir. Somos unos pobres ciertos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer.